Son más de mil voluntarios que la institución va a poner a disposición de esta Semana Santa. Durante la Semana Santa son 49 socorristas los que estarán en las principales playas del país y balnearios para atender cualquier emergencia que pueda registrarse. Mahahual, la Bocana de San Diego, la Costa del Sol, Los Blancos, las Tunas, que son las playas que en años anteriores han tenido una cantidad de personas, han sido un factor determinante para que los comandos estemos este año nuevamente en estos lugares. El director de esta institución dijo que contarán con 49 puestos de socorro en diferentes carreteras y pondrán a disposición 55 ambulancias para trasladar a los pacientes. Ahí van a dar gente especializada principalmente para poder trasladar y para poderle ayudar a las personas que van a necesitar el auxilio de nuestra institución. En estas vacaciones lo importante es disfrutar en familia, por lo que hicieron el llamado a los salvadoreños a tomar precauciones para prevenir emergencias. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.